Agentes ministeriales detuvieron a seis personas en posesión de armas y droga, entre ellas Leticia M., de 54 años. Esposa de César Niño García, La Borrega, quien el pasado 25 de abril fue ejecutado a balazos por dos sujetos en el estacionamiento de la carnicería San Juan, sobre la carretera nacional, al sur de esta capital, la muerte de esa persona fue videograbada por una cámara de seguridad del negocio, en imágenes ampliamente difundidas en redes sociales. Se presume que la banda detenida este martes en el municipio de Apodaca está relacionada con el cártel de los Beltrán Leiva. De acuerdo con una fuente policiaca, la captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en las Avenidas Misiones y San Pablo, en la colonia Misión San José. Además de Leticia M., fueron detenidos Francisco Javier D., de 31 años, Jonathan Fernando D., de 23, Francisco Guadalupe M., de 25, Eliab Adidese, de 22, y Valeria M., de 26 años, acusados de portación de arma de fuego restringida y narcomenudeo. Al grupo se le decomisó 37 bolsas de plástico con cocaína en piedra, 8 bolsas con narihuana, 2 básculas digitales y 2 pistolas Escuadra Colt 45 abastecidas, además de 3 vehículos, un Chevrolet Cobalt gris, una camioneta Ford de 150 gris y una Nissan Pathfinder Guinda. Al momento de ser arrestada, Leticia dijo que las armas que le encontraron eran propiedad de su esposo fallecido. Los detenidos, a disposición centro de orientación de denuncias, serán remitidos a las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones, señaló la fuente. El grupo estaba acompañado de dos menores, Leticia y Yaceline, quienes fueron enviadas a las instalaciones del D.A.Pullos. Más información en el blog del narco.com.